Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Como cada domingo vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club y su nuevo evento de Navidad Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a empezar a abrir cajas Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además de dinerito esa, entraréis en sorteos de cuchillos semanales Y por último vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito Tenemos tarjeta, Trustly, G2APay, Payment Wall, Skins, tarjeta regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin Y por último, criptomonedas Y dicho esto chicos y chicas, feliz Navidad Lo primero espero de corazón que hayáis tenido un gran día Nosotros vamos a probar un nuevo evento Que os recuerdo chicos y chicas Cada vez que hay un evento Os dan muchas cajas gratis Balance gratis Os dan como digo Muchísimos regalos Simplemente abriendo cajas Así que vamos al lío Y empezamos chicos y chicas Bueno, abriendo 30 dólares Y hemos conseguido 32 Y nos regalan como veis dos cajitas subiendo al nivel 2 Ok, vamos a darle otra oportunidad chicos y chicas Hemos ganado dos dolaritos Y como siempre hago cuando sale una caja chicos y chicas Probamos a ver que tal funciona Para recomendaros si merece la pena o no De momento hay que decirlo Las MP9 estas me encantan Nos dan una nueva caja Y en este caso hemos perdido 9 dólares Por lo tanto a la tercera bala vencida Esta caja será maravillosa O será una caja que no recomiendo Vamos a verlo inmediatamente Esa USP Neo Noir nos puede salvar De hecho 31 dólares Por lo que veo Oye, si tienes suerte Te puedes llevar un arma de 15 dólares Y por lo que veis Hay de 200, de 55 Evidentemente será complicado Pero oye No está mal No está mal Creo que hay mejores Y vamos a ver si es esta de 20 dólares De hecho tengo como veis Balance de sobra para probar todo Cosas interesantes Case Hardenet AWP Asimov M4A4 Asimov La hiperbestia está por ahí Vamos con la primera tirada Que no nos ha ido bien De hecho nos hemos pegado La estampada de la historia Menos mal que Skin Club Nos regale una P90 Ahí traviesa Venga por favor Dame algo Una AWP Asimov sería sensacional El AK también tiene una pintaza espectacular Nos puede salir Bluehem 55 dólares Esta caja es una puñetera ruina Tengo que decirlo con mayúsculas Porque nos estamos pegando Con cada estampada Y Uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! Nos ha tocado Por lo que estoy viendo ¡Ustia! La USP Orión Hemos recuperado lo que habíamos perdido antes Me voy a meter más con las cajas Si tienes la suerte de que te toque Lo que me acaba de tocar Bien Es como la otra O sea Están bien Están bien Claro Deja si te toca Abriendo una de 20 dólares En la que hay 150 Scott Vale Ahora vamos a probarlas Bueno voy a abrirlas Estas son de 100 dólares Vamos a meterle un poquito menos de caña Porque me he visto hay 500 dólares Y me he asustado un poco Vale Paradox Caja Se llama La que tenemos aquí Unos guatecitos Una AWP Asimov Oye esto es bueno ¿no? 82 75 Pues no es tan bueno 114 De hecho la buena era la Royal Paladin Perdemos 30 dólares Vamos con la siguiente apertura Parte positiva No hemos perdido apenas dinero En una caja que como sabéis es muy cara Otra vez los guantes Acaguantes Aquí si que acabas de perder Nos regalan una nueva caja Como digo Skin Club da muchos regalos chicos y chicas Voy a vender uno de los guantes ¿Cuánto dinero tenemos? 739 Me voy a aventurar con 5 cajas Y esta será la tercera tirada Chicos y chicas Por favor Grafito vale Grafito vale 192 Ahí lo tenemos 509 dólares Nos hemos librado Porque nos habían tocado Dos sacas de estas Del demonio Me gustaría abrir 349 Vale vamos a abrir 5 Y ya Chicos y chicas Con estas cajas navideñas Nos despedimos Y haremos Los upgrades Buscando las mejores armas Oye USP Vale Cuando veo las sacas Me entran los 7 males Hemos perdido 100 dólares En esta apertura Pues igual que antes Chicos y chicas Cajas Que te pueden Dar Bastante caña O por el contrario Te pueden hacer perder Caja 50-50 No digo ni que son buenas Ni que son malas Y normalmente Fíjate que lo tengo Bastante claro Pero estas cajas Están bastante balanceadas El caso de si tienes suerte O no Ya me diréis en los comentarios Por favor Y nada Nosotros vamos al lío Chicos y chicas Vamos a lo que importa Vamos a hacer los upgrades Vamos a ver si tenemos suerte Vale aquí ya empezamos Con el dinerito guapo Un por dos Serían 500 dólares Oye Oye Un estileto Tiger Tooth No me podéis negar Que sería sensacional Creo que se pasa Por poco Pero se pasa tío Puta madre Era izquierda Era izquierda No pasa nada Chicos y chicas Tenemos más oportunidades Vale de nuevo 200 Fijaros que el estileto Ese me llamaba Bastante la atención Oye pero un bayoneta Doppler No me podéis negar Que un bayoneta Doppler No tiene pintaza Me parece que va a volver A ser izquierda Y soy un puñetero santo Desgraciado a este paso Oye Santa Claus Relájate Relájate por favor Porque esto No está teniendo La mejor pinta de la historia Así que Os tengo una cosa Vamos a hacer un por 5 A la derecha 1210 dólares Chicos y chicas Esta sí que tiene buena pinta Esta sí que tiene buena pinta ¡Taca! 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 ¡Taca ya tío! ¡Taca ya! Conseguimos chicos y chicas El M9 Tiger Tooth Y con este upgrade Chicos y chicas Me despido Por el vídeo Del día de hoy De nuevo Feliz Navidad Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao! I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what